bueno gente buenas tardes a todos los que vieron lo que está ocurriendo en el muelle de azúcar a lo que ustedes a los que vieron cómo te robaron la playa en aguadilla como destruyeron un área y construyeron sobre unas cavernas este es el nuevo reto que tenemos los puertorriqueños para poder salvar nuestro patrimonio a ustedes le están vendiendo ahora los medios que allí se iba a hacer una proyecto turístico y yo no voy a permitir jamás que ustedes los engañen eso se acabó allí lo que pretendían hacer era simplemente un lugar para descargar combustible para suplir con combustible al aeropuerto y hacer unos tanques de almacenamiento en un lugar donde es un bien de dominio público en un lugar que es tuyo que te pertenece para el año 2018 el señor la voy le dio una serie de incentivos a estas personas y para que ustedes tengan conocimiento con el dinero de ustedes con el dinero que era para terminar con los techos azules con el dinero que era para invertir en que los puertorriqueños pudiesen mejorar las condiciones por las cuales estábamos pasando los chicos del chat se acuerdan los de ricky pues el señor la voy a esta persona le otorgó más de dos millones de dólares para que en este lugar que es tuyo edificarán unos tanques de combustible para que en este lo que era el muelle de azúcar se descargara petróleo o sea que en la bahía de aguadilla la iban a convertir en un centro de transbordo en un centro de descarga de combustible sin temor a equivocarme de las aguas más cristalinas que usted tiene de las pocas que nos queda estas personas querían construir aquí un lugar para descargar combustible le vamos a estar presentando los documentos a todos ustedes porque queremos que tengan pleno conocimiento para que tengan las herramientas a combatir la corrupción de este país próximamente en los medios van a ver cómo van a tratar de contrarrestar lo que yo les estoy acabando de decir a ustedes pero nosotros tenemos una ofensiva muy bien preparada con profesionales de todos los campos para combatir la mentira y que la opinión pública reine por encima de la opinión publicada yo les voy a agradecer que compartan este vídeo y les voy a agradecer que en los próximos minutos estén pendientes y que compartan la información que vamos a estar publicando ya vieron cómo desde por la mañana salen a competir y a combatir quién es más corrupto de los dos entre el Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista la razón por la cual nunca se demolió todo esto es por lo que le estamos diciendo ahora mismo en un lugar que no se podía construir más aún se le adjudica que a estas personas cumplieron hasta con el cuerpo de ingenieros y a ustedes cuerpo de ingenieros quiero que sepan que próximamente también los vamos a destruir porque nosotros nos cansamos de que nos vean la cara de lo que no son los puertorriqueños entonces el cuerpo de ingenieros que tenía que actuar, la NOA que tenía que actuar una vez más brillan por su ausencia entonces nos toca a nosotros destruir a todo aquel que intente destruir a Puerto Rico necesito que compartan el vídeo para que cuando comiencen a utilizar las plataformas que ya ustedes saben que utilizan esta sabandija pues van a ver que les van a mencionar a ustedes un proyecto turístico y que probablemente Turismo le dio dinero y lo financió a la prensa de Puerto Rico yo quiero que salgan corriendo ahora tan pronto publiquemos estos documentos y que busquen si en efecto el gobierno le desembolsó el dinero para la compra de equipo y de los tanques que estas personas iban a instalar y que se concentren en esto por ahora los más de 2 millones de dólares de aluminio en Humacao pues podemos dejarlo para después necesitamos concentrarnos en el muelle de azúcar y se le estará proveyendo entonces esta información para que se movilicen y busquen así como hicieron con la sabandija de Nalmito que entonces hagan esto porque es nuestra herencia y si ya les dijimos a ustedes que combatimos el cartel de los permisos el cartel del petróleo no puede quedar impune ¿verdad que no? y más si desea destruir nuestras playas y nuestras costas ¿verdad que no? allí por donde estas personas pretendían descargar este combustible derivador del petróleo en nuestras costas cristalinas en un lugar que tiene unos animales en peligro de extinción y deben ser protegidos en un lugar que está lleno de cavernas que el propio alcalde dice hoy que allí no hay una caverna debajo del proyecto de Cliff cuando nosotros se lo evidenciamos y se lo presentamos a usted en video pues esta gente ya están puestos para vender a tu país y nosotros no podemos permitir esto porque ¿con qué cara vamos a mirar a nuestros hijos o a nuestros nietos de aquí a 10, 15 o 20 años y nosotros no tengamos nada y ellos nos vean como incapaces que pasamos miramos y no tuvimos el valor de levantar nuestra voz eso yo no lo voy a permitir así que por favor no permitan que por aquí se descarguen derivados del petróleo no permitan que utilicen nuestras playas nuestras zonas protegidas los bienes de dominio público para que ahora el cartel del asfalto pretenda convertir a Puerto Rico en lo que Puerto Rico no es los vamos a frenar dicho esto les anuncio algo muy importante que yo quiero que compartan necesitamos la ayuda de todos ustedes cuando se habla de una alianza de país esto es una alianza tenemos un montón de profesionales trabajando sobre estos documentos pero también necesitamos la fuerza en la calle que detenga todo esto así como pasó en Rincón así mismito dicho esto en este lugar pusieron un portón para evitar que usted pase dice que es propiedad privada lo cual no lo es es un bien de dominio público marítimo terrestre tan es así que nunca pudieron obtener los permisos porque no los pueden tener estamos por este medio diciéndole a estos petroleros al gobernador corrupto al señor Lavoy al alcalde a Charlie Delgado Artieri a todo el partido popular a todo el partido no progresista y a todos los corruptos de este país les vamos a dar un mensaje contundente y próximo le vamos a estar anunciando nuestro plan de acción por ahora compartan este video que sepan que pretenden por las costas de Aguadilla con la ayuda y el financiamiento del gobierno con el dinero tuyo de que estos malandrines se apoderaran de un bien de dominio público para que almacenaran combustibles y derivados del petróleo altos contaminantes en un lugar protegido sobre el calcio de Puerto Rico y en un bien de dominio público estas prácticas se acabaron gobernador comiencen a dar un paso hacia atrás o nos veremos forzados a generar fricción y yo creo que ya usted debe estar convencido de que tenemos la capacidad de hacerlo de que sabemos cómo hacerlo de que no tenemos miedo y de que vamos a pelear esto hasta ganarlo se lo advertí a todo el pueblo no al gobernador a todo el pueblo hace dos años y yo puedo entender que en aquel momento no se haya tocado el tema pero ahora que ya ven la destrucción entiendo que debemos corregir lo que en un momento dado no atendimos y eso nos toca a todos esto es una alianza de país donde los puertorriqueños dijeron basta no más vamos a rescatar nuestro patrimonio crash boat el muelle de azúcar y las costas de aguadilla encontraron quien las defienda y el pueblo lo va a hacer no haga nada ya alcalde no haga nada gobernador no haga nada ninguna de las agencias no se preocupen que el pueblo lo va a hacer pendientes a la información para adelante siempre para adelante